Y bien, a partir del día de hoy, los centros comerciales en el Estado de México van a cerrar a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque, bueno, el fin de semana lucieron totalmente abarrotados. En el municipio de Zahualcóyotl había largas filas en donde la gente, bueno, tardaba hasta una hora para poder ingresar a los diferentes locales. En estos lugares, bueno, se les tomaba la temperatura, por supuesto, se les repartía gel antibacterial, pero por supuesto que se vieron total y absolutamente rebasados por la gran cantidad de personas que acudieron. Vine a hacer unas compras. Tardé como 40 minutos para entrar. Había mucha gente. No hubo la debida distancia entre las demás personas, que se amontonan mucho. Como 45 minutos más o menos en la fila. Mucha gente y sin respetar la sana distancia. Pues no, no está bien, pero pues uno tiene que hacer pagos y comprar cosas.